Y vamos con el capítulo 4 de la temporada 2 de Gelubavos Con Chihuahua Madfakas, aquí el Perkins pues lo que ya he comentado El capítulo ha salido relativamente poco, ahora que vivo en Estados Unidos Pues yo creo que voy a poder recibir estos capítulos más pronto de lo que reaccionaba en España Así que bien por mí, aunque bueno, sigo con un poco de maldad de la otra noche Porque me fui, digamos que entre comillas de fiesta, no fue una fiesta sino fue otra cosa Pero que me vi y estoy un poco todavía mareado, me grabo dos vídeos seguidos de anime Vamos a ver con Gelubavos, a ver qué tal Recordad que si de algún motivo sois nuevos por aquí pues yo te invito a que te suscribas Y a que me dejes un comentario con respecto al capítulo, o tus teorías, tus sentimientos Alguna parte de mi reacción, cómo está tu día, lo que tú quieras Sobre todo yo prefiero comentarios a visitas Aunque si pueden ser a dos cosas pues... Bien, ¿no? Recordad que yo estoy reaccionando a la versión en inglés No soy capaz de esperarme a la versión con subtítulos en español Así que solamente vais a ver lo que yo estoy viendo que es en inglés Si por algún motivo durante la edición del vídeo consigo el archivo con subtítulos Lo pongo, si no pues solamente en inglés Y eso, mi nivel de inglés es aceptable, me puedo defender, puedo entender algunos chistes Algunas cosas, pero lo principal es lo visual Como dicen, una imagen vale más que mil palabras Así que aquí estoy Comenzamos en 3, 2, 1 Y bueno, por lo que he podido analizar Analizar por los gifs que han sacado en la cuenta de Geluba Este capítulo será de Estela y Stryker Puta, ¿Happen? ¿Qué pasa? Sí, hermano, hermano, vale Eh, aquí hay un puro pájaro Stryker, el personaje que todos queremos Hola Hija de puta, hija de puta, me quieres matar Dios, qué hermosos diseños Capturas, capturas, capturas ¿Este qué le pasa? Bueno Como digas, atractivo Es hot Dilo ¡Oh, hostia! Sexy Se está haciendo la princesa O sea, podría escapar ella, ¿no? Digo, él Ella ¿Eh? ¿Qué ha dicho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Luna? ¿Qué pasa? Eh, por lo que recuerdo Por lo que recuerdo En el capítulo de Stryker Me dijeron que el que le dio la voz a Stryker Era un actor de The Walking Dead Y, o sea, es un actor de nivel Con lo cual ¿Han vuelto a repetir la misma voz? ¿O han cogido otro? Porque no, 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 no No se me, no se me hace recordarla así, ¿eh? Vale, dos tramas separadas Tramas de Luna ¿Qué coño? ¿Las vacunas? ¿Veterinario? Vale, vacuna Vacuna Joder Es que ni se esfuerza Me cago, es la puta sanidad Sanidad americana Es una caca Si no tienes dinero No te estoy en caso América funciona así En España es gratis En España todo es gratis Luna asustada Ah, Dios mío, la vacuna Te vamos a vacunar Bueno, mientras que no te corten Pervertido, pervertida, tú Eh, al menos no la van a castrar a Luna, ¿eh? Creo, no sé Si ya sería Ey, esto es como una de rango ¿Alguien recuerda la regla de rango? Me acuerdo que había cuatro pájaros cantando de fondo las músicas Mientras que la regla avanzaba Striker Striker Mexicano Sí Si, si alguien sabe de lo que hablo que me lo hagas saber Y si no, puedes buscar la regla de rango Es un peliculón A menos que yo recuerdo Creo que en total me la viste tres veces Podría ser villano, pero es divino No, podría ser héroe, pero es huyendo Striker Ya, cállate en la puta boca Deja de acosarme Luna, luna cagada Me encanta Hostia, es la voz del niño cabrón Del capítulo piloto Tengo una cara de rango Tengo un problema conmigo Tengo un niño presente, tú malas ratheon No, no soy de ratheon No, no soy de ratheon También, mi hija está aquí también Y no creo que ella le agradecería a ti llamar a su padre ¿Tienes? ¿Hay alguna manera que podemos reschedular Para un momento cuando Las menos de los rebeldes no trabajan Están saliendo? Oh, por favor Me aseguro que la más difícil Que has hecho Me aseguro que Luna no esté agresiva Ni resistiéndose O sea, está yendo O sea Uh, motos Motos cancheras Gente canchera Sombrero 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 Jajaja 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 So we're doing this, huh? Howda boy You all see this mother Around here Just call it No 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 Él vive por la tierra malvada en el tunel de tren, cerca de los puestos, muy perdido. No lo pierdas. ¿No ha toqueado? Venga, Stryker Ajá, sí La gente por ahí Ha hecho imágenes De De que Stryker y Estela Están En una relación o algo así Sería genial A mí me encantaría ver esto No es todo No es todo No es una ciudad de gracia Con una ciudad de gracia Que solo los royales de gracia Pueden vivir en Algunos de nosotros Tenemos vidas difíciles Y algunos de nosotros Tenemos todo lo que nos preocupa De ser tomados De f***es como tú No tengo notas No tengo que romper objetos en mi nariz Vale, trata de... Vale Uff Está sufriendo, ¿eh? Se ha aguantado Bienvenido, Bingo Y esto... Debe ser Tuna Luna Sí, y puedes acceder, por favor Ella es una fan de los disparos Así que vamos a intentar hacer esto rápido Por todas nuestras razas Oh, come now It can't be that bad I see hellhounds every day And there hasn't been one That has caused any issue Yep, right there Told you, dipshit So, Alia That assassin Was that you? Mmm, guilty Yes, it was You silly minx, you Though, you know If your husband dies It won't turn out well for you He'll be dead Why wouldn't it? Because, my dear sister You've already produced an heir When he dies His duties His possessions His legions It will all pass to The earth So, if you kill him You would... Mmm? Laugh No, you stupid cow You give nothing You're so lucky You're attractive Well, what do you propose we do? He won't leave me anything willingly He hates me almost as much as I hate him Hmm, well This kind of situation is extremely unique Goisha's never behaved like this before But with him alive We have options Opportunities Eternity is a long time, my dear I say we bind our time And wait for the chance to Gain the upper hand Oh, but I want him dead so badly And he will be... I mean, he's saying that the best is that he doesn't die Because he's alive Because he has more... But patience first Mejores things No No Joder So, it's a complete season for nothing Well, this is... So, it's not... So, it's not... So, it's not that he was created for nothing So, it's not that he's going to die So, it's not that he's going to die Oh, there's still a lot of us Oh, there's still a lot of us That damn Oh, there's still a lot of us If you go near her I will destroy you Joder, you say that But just that Any last words, Goisha? Let's We'll That rodeo clown told you he ain't cook Nobody is coming You're wrong Joder Joder Esperate Esto significa que a partir de ahora Striker ya no tiene Ya no tiene sentido en la serie Porque su razón de ser Era ser el asesino de Stolas Ahora que no Ah, o sea que te puede sacar un ojo Te puede sacar la pierna, los brazos, todo, vale Claro, porque ella no sabe En qué estado está actualmente ¡Ah, la! ¡Los rescatadores! ¡Hijo de puta! Bueno, sí Tenemos seguro Te hago una puta espada Joder, una puta espada gigante ¿Y una katana? ¡Hala! Katana ¡Dávala! ¡No! Me ponen pop ¡No! Y la trama de Biso Está más al pedo que pata de unja Claro, con esta trama Es imposible tomar en serio lo otro En plan Nadie va a morir Nada malo va a pasar ¡Fuck! ¡Qué apete música! ¿Por qué no te...? ¡No! ¡Otra cosa! ¡Látigo cepa! ¡Roca! Tengo un nacha ¡Toma roca! ¡Está poseída! ¡Tómala! ¡Cabo! ¡Joder! ¡En el pecho! ¡Que está directo! ¡Joder! ¡La puta bien! ¡¿Qué jodes?! ¡Soy dos contra uno! ¡Ni que fuera el puto ya un wick! ¡Está más roca! ¡Cabe la música! ¡No! ¡Se acabó! ¡La música se acabó! ¡Uh! ¡Mmm! ¿Falló a propósito? No, ha fallado a propósito Ha fallado a propósito El tío es demasiado puto Vamos a comprar a fallar ¿Eso es un pene? ¿No acabas de dar cuenta? ¿Es un pene? ¿Me acabas de dar cuenta? ¿Erección? ¡Arre perra! Digo, lobo Lobita ¡Al suelo! ¡Uf! ¡In the bat! ¡In the ass! ¡Está madre! ¡Te recuerdo! ¡Maricón! Ha dicho no Yo soy demasiado Tereosexual Puedo comprar Para esas cosas ¡No! ¡No! ¡El pene! ¡El pene! ¡El pene! ¡El pene! ¡El pene! ¡La pene! ¡La pene! ¿Murió? ¡Ah, me escapó! ¡Ah, me escapó! Tranquilo Sigue respetando Esto ¡Ja, ja, ja! Es como un puto helado ¡Ja, ja, ja! Es como un caramelo ¡Un chupachur de esto! ¡Pues sentido! Ha hecho sentir dolor, ¿no? Blitz Joder, tío, mira qué cutre Mira cómo lo responde, tú La madre de Blitz debe ser muy importante para saber por qué él es así, ¿eh? Porque ya sabemos que su padre era un hijo de puta Nos falta el tema de su hermano y su madre ya Para terminar de construir a Blitz, porque, o sea Para no decirle nada más Un poco, un poco hijo de puta, ¿eh? Sin conectar nada con su madre Hijo de puta lo digo por decir hijo de puta No puedo decirte que su madre sea... Es una expresión Vale Oye, ha sido muy buen capítulo, ¿eh? No ha habido tanto texto como otras veces Ha sido más un capítulo como de acción Hemos tenido dos tramas La trama de Blitz, o sea, a mí me gustan Yo soy más de capítulos de una sola cosa Porque así nos centramos mejor Y hace que el capítulo se sienta un poco más natural Pero cuando tiene dos historias distintas Es cuando no me termina de gustar O ser de mis favoritos O sea, me gusta lo que he visto, ¿vale? Eso quiero dejar bien claro Pero no deja espacio para la verdadera trama Que es justamente la que hemos tenido con Stola O sea, hace un momento, digamos De miedo y pánico Pero si me metes la trama de Luna Eso ya te adelanta De que no va a ser un capítulo serio Ni que tampoco vamos a Vamos a sentir la pena o pérdida de alguien Así que Eso es importante para futuros capítulos Si empiezas con un drama Y me meten una trama De algo que no tiene mucho que ver Con lo realmente importante Entonces no hay ningún tipo No hay que sentirse mal Porque sabemos que va a salir bien ¿Vale? A mí... No sé Vale La trama de Luna O sea Las tramas de Luna O sea Luna Es un personaje Que está Un tanto desaprovechado Hemos tenido pequeños momentos con ella Que ha terminado de construirla Como un personaje Eh Un poco entre comillas Su pasado Vimos su pasado Conectado con el de Blitzo Pero en realidad No sabemos mucho más que ella O sea Cómo llegó ahí Qué pasó con sus padres Eh... Cómo fue su relación con Blitzo A partir de ahí Nos faltan muchas cosas O sea Heloa Boss Tiene mucho potencial Que aún no han sabido No han sabido explotar Están yendo más por Por los capítulos así En plan Pedazo a pedazo Para que el propio Phantom Lo construya Eh... Y... Bueno Está bien Bueno La vacuna Quien no ha tenido miedo A unas agujas O quien no ha sufrido Puedo ir al médico Para que le pinchen algo Entre el tiempo de espera Entre... Entre la angustia Pues a ver cómo va a ser Si me va a doler Dónde me la va a colocar Y luego Y luego todo lo demás Eso estaba muy bien La trama de Stolas Pues me ha gustado Striker Ahora mismo Striker es un personaje Que ya no sé Cuál le va a ser su papel En la historia Porque Striker fue creado Para convertir Es el assassin Personal de Stolas Pero ahora Estela Ha convencido Por su hermano Frozen Eh... La convención De que no le mate Con lo cual Ahora Striker no tiene Ningún tipo de juego En la trama O sea Tampoco es un villano Él solamente cumple su trabajo Como Blitzu Hace el suyo Porque si Si la gente Que Blitzu mata Bueno Blitzu mata gente Si esa gente Quisiera venganza Pues ahora mismo Estaríamos jodidos Pero... O sea Ahora Striker Ahora Striker Ya solamente Se ha quedado Como personaje Fan service Lo más seguro Y el tema de la voz No sé si es el mismo actor Que el de la primera O... O la han cambiado No lo sé Porque o sea Contratar a ese tipo Para hacer una serie Online Así Televisiva En plan Sin asociarse A ningún tipo De empresa potente Pues Eso habrá costado Mucho dinero O no se podrá Volver a repetir O yo que sé Pero yo creo que No repetido Y... Y ahora Si el personaje Deja de aparecer Tiene sentido Porque o sea Ya no hay nada que hacer A no ser Que sea El interés romántico O el interés sexual De Estela Eso ya hay Si eso es posible Entonces Pues nada Bienvenido La verdad es que me gusta La combinación Que han creado La comunidad De Estela Y Striker Es muy bonito O sea No es que sean Personajes hermosos En plan Bellas personas Bellos diablos Sino que sus diseños Como que Como que 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 combinan ¿No? Así Así lo veo yo Así que bueno Estolas ha salido De esta Ya su vida Ya no corre peligro Por lo que parece Van a tratar de manipularlo Controlarlo de alguna forma No sé muy bien Como van a hacerlo Pero ahora Estolas Su vida Ya no corre peligro O sea Una trama menos La vida de Estolas Trama Borrada Se ha establecido Ya se ha corregido A no ser que ocurra Una tragedia por el camino Eso ya Eso ya depende De lo que quieran hacer Así que Si Todo correcto Gracias por Ver mi reacción Esta especie de review Review Si Más o menos review Y nos vemos en la próxima Con el capítulo 5 Y A la espera del primer capítulo De Jasmine Hotel Que ya dijeron que va a salir Para este verano Holy shit Venga A cuidarse Adiós